Este restaurante de barbecue coreana tiene el concepto de un restaurante coreano ubicado en el extranjero. Por eso puedes mirar una exhibición de vinos y gran parte de los letreros de bienvenida están escritos en alfabeto romano. En este, como en otros muchos restaurantes, también puedes encontrar diferentes robots que realizan diferentes actividades que previamente eran realizadas por personas. En este caso, como traer comida hacia tu mesa. La barbecue coreana normalmente viene acompañada de varios panchang. Panchang son estos pequeños platos que tú ves que acompañan el plato principal de la orden. Estos platos pueden pedirse una y otra vez hasta tanto tú te sientas satisfecho y todos ellos acompañan el plato principal que tú pides. Estos fideos en hielo se llaman nemmium. Estos fideos son muy populares en verano porque te dan una sensación refrescante. Viene acompañado de un huevo, viene con diferentes vegetales y tiene un sabor bastante, bastante refrescante. Si estás viendo este video en occidente, probablemente te preguntarás cómo hacen en Asia para comer carne o comidas que requieren ser cortadas cuando ellos solamente tienen estos palitos. La respuesta está en las tijeras. Como puedes ver aquí, para asar la carne que se asa justo en tu mesa, van a utilizar unas tijeras para cortar la carne que después tú consumes directamente cuando ya está cortada. Las tijeras también se utilizan para cortar los fideos que vienen en el nemmium. Dado que la carne se asa en tu mesa, es común encontrar que en estos restaurantes te ofrezcan algún protector para tu chaqueta o para tu maleta. Como te puedes dar cuenta, una vez está en el proceso de asar la carne, comienzas a cortar la carne en pequeñas porciones que tú puedes consumir. No sé si puedes notar que el humo en este caso es absorbido por la parte que rodea el asadero. Esto sucede porque en este restaurante existen unos ventiladores que aspiran el aire y de esa manera tú no saldrás con olor a carne cuando termines de comer tu comida. Cada restaurante de BBQ coreana tiene su particularidad, ya sea en la comida, si se ofrece carne de res, de pollo, de cerdo o carne de pescado u otras particularidades. ¿Crees que esta carne es deliciosa? ¿Te gustaría probar la BBQ coreana? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Para continuar recibiendo información tan interesante como esta, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Agradecemos sinceramente tu apoyo. Hasta el próximo video.